Oración de la Noche Martes 20 de Febrero de 2024 Señor, Tú eres mi escudo y mi gloria. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos los que se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí? Ni siquiera Dios le ayuda, pero Tú, Señor, eres un escudo en torno a mí. Mi gloria, Tú me haces levantar cabeza. Si a voz en grito clamo al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Nosotros os agradecemos, oh Madre del Buen Consejo, por todas las gracias y favores concedidos en este día de lucha. Perdonad nuestras infidelidades, aceptad nuestra fatiga, como merecida reparación por todas nuestras faltas. Dándoos un reposo favorecido por vuestros santos ángeles, bajo vuestra mirada pura y materna, a fin de que al día de mañana nos encontremos siempre dispuestos a luchar cada vez más por Vos, y así amaros con fervor siempre que siente. Así sea. Si no se quiere perder ninguno de nuestros vídeos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.